Las sepias lavadas presentan un suave tono azul y se vuelven aún más brillantes bajo la luz directa. Tienen un sabor delicioso y su proceso de preparación es sencillo. Se hierven en agua durante un minuto. Al sacarse, exudan un vapor caliente mientras enrollan sus tentáculos, su color cambia a bordeos y su carne se vuelve más firme. Después de 10 minutos a temperatura ambiente, el vapor caliente se disipa. Entonces es el momento de preparar la ensalada. Los pimientos rojos y verdes y el cebollín otorgan un toque colorido al plato y enriquecen también su sabor.